La unión de las mascarillas instantáneas hacen de Tone Up 5 el único sistema lifting natural que tonifica y rejuvenece la piel de tu rostro en tan solo 5 minutos. No tienes nada que perder. Prueba Tone Up 5 y no dejes pasar el tiempo sobre tu rostro. Tone Up 5 contiene 4 mascarillas comprimidas, el tónico Flash Tank y el revitalizador térmico, todo por 299 pesos. Ahora por tiempo limitado te regalamos 4 mascarillas más totalmente gratis.